Iniciamos este mes de febrero con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Frente a las instalaciones de Afinia, Valledupar protestó por las altas tarifas en el servicio de energía. Ya la gente no tiene tranquilidad. Esto está afectando la tranquilidad, la mentalidad de todos los vallenatos. Así que venimos a apoyar. Ya es hora de que Afinia revise qué es lo que están haciendo sus operarios, porque la verdad no están ni siquiera tomando las medidas. Yo vivo solamente con mi hijo. Prendo el aire media hora. Media hora él, media hora yo. Y soy honesta. Y estamos pagando 420 mil pesos de luz. No es justo eso. Los representantes, senadores, congresistas, ¿dónde están? Huyéndole al pueblo después que regalaron todo esto. Ellos son los responsables. Apecuello es el dueño de Endupar y es el dueño de todo. De la cancha del 12, de todo Apecuello. ¿Dónde está? Pues necesitamos que se haga presente la gobernadora, la muñequita de Cielo Géneco, que participe aquí también en esto. En Cartagena se dio un foro sobre alcalde y gobernador y ellos no fueron. Precisamente estoy protestando hoy porque el recibo de la casa nos ha llegado un aumento del 400%. Y eso es algo injusto. Y son recibos impagables. Y como ya lo han dicho muchos oyentes, hay que dejar de comer para pagar estas sinvergüenzuras. Necesito que venga la ministra de Energía, el alcalde, el gobernador, que se haga presente, porque realmente estamos ya viciados con estos recibos tan caros. Empresa centralista, paisa de los cachacos, que son los que la creen, porque esto es la creen, la que nos aumenta todo, cada vez que le da la gana. En un centro médico de Valledupar falleció Andrés Eduardo Suárez Orozco, más conocido como Bebo, quien fue una de las personas heridas el pasado 20 de enero en el barrio San Carlos, en el Copey Cesar. Es de recordar que en el lugar de los hechos, tres personas más fueron asesinadas. Se trata de Miguel Naicir Morales, conocido como Bojote, y Martín Enrique Lara Tobar, alias Santiago, y Edgüar Suárez Benítez, alias Steven. De acuerdo a las autoridades, el crimen se debería a una disputa interna entre presuntos miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Andrés Eduardo Suárez, alias Bebe, era sicario del Frente Francisco José Morelo Peñate de las AGC. La gobernación del departamento del Cesar ofrece una recompensa de hasta 40 millones de pesos a quien aporta información de actores delincuenciales e integrantes de esta estructura criminal. En video de cámara de seguridad, quedó registrado cómo sujetos motorizados asaltan a una mujer que caminaba por el centro histórico de Valledupar. Con el fin de ahorrar un alto porcentaje en consumo de electricidad, la caja de compensación familiar del Cesar, Confasesar, instaló más de 230 módulos solares en alguna de sus sedes de Valledupar. Desde el colegio Confasesar Rodolfo Campos Soto, contamos con un sistema de 130 módulos solares. Alrededor generan 69.5 kilovatios pico, ahorrando un 46% del consumo de energía en el colegio. En un centro médico de Valledupar falleció Giancarlos Álvarez Batista, quien había resultado herido con arma de fuego en medio de un hecho de intolerancia, el pasado 1 de enero en el corregimiento El Perro, jurisdicción de Valledupar. En medio de un hurto en el barrio La Esperanza, norte de Valledupar, Cesar Augusto Díaz resultó herido con arma traumática. Esta persona fue remitida a la clínica Laura Daniela, de esta ciudad. Hoy en Valledupar, el escritor Carlos Ramos realizará el lanzamiento de su nueva obra titulada El plagio y derechos de autor en la música caribeña. Sí, es que el plagio generalmente era común y se daba de alguna manera por precisamente lo que eran los contratos en esos tiempos. Entonces, como había que localizar al compositor, se le pedía, la casa editora le pedía, por ejemplo, al cantante que firmara y que la obra saliera a nombre de él. Entonces, esta situación generó muchos plagios, precisamente sin el cantante quererlo. Se dio de manera natural el plagio y después se siguió dando ya de manera consciente. El evento se estará realizando en la Universidad Aria Andina, hoy primero a las cinco y media en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo. El equipo de Valledupar Alianza Fútbol Club logró un valioso empate ante Millonario en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y se trajo un punto a casa. El club ahora se enfrentará ante Junior de Barranquilla el próximo domingo 4 de febrero en el Estadio Armando Maestre Paballó. Yo creo que es un punto ante un excelente rival que, de hecho, 11 contra 11 es mucha la dificultad que se tiene para competirlo y con 10 mucho más. Entonces, es un tema revisar las expulsiones porque ya son seguidas. Tenemos que hablar con los muchachos, mirar la intensidad y la manera como estamos compitiendo en esas jugadas puntuales y tener más autocontrol. Pero resalto, resalto mucho el compromiso, la responsabilidad, el punto que sacan, superar las adversidades, yo creo que es valioso. La cantante Ana del Castillo fue demandada por injuria y calumnia contra el abogado Luis Camilo Hinojosa Daza. Padre de la hija mayor de Margarita Rosa Carrillo y mejor amiga del artista. La intérprete para el año 2019 en medio de una presentación musical aseguró que Hinojosa Daza no respondía por la manutención de la menor. Y que no me digan en la esquina el venado. Ante los medios de comunicación de la capital del Cesar, el cantante Mono Zabaleta presentó su nuevo álbum musical titulado Mono y habló de la programación especial que tiene para el lanzamiento en vivo. Un álbum muy fresco, un álbum muy mono, así como se titula el nombre, Mono. Y contento con todo lo que hemos hecho con la promoción de lanzamiento, que será el 3 con el favor de Dios, será un éxito total. Y al lado de Dani hicimos un CD para toda la juventud. Bueno, diferente, yo venía grabando canciones a Chiche, a Urrola, esta vez no las metí, metí como canciones un poquito más juveniles, pero metí canciones sabrosas a mi estilo, como la de Melqui Suárez, que es una canción que se llama Dilo Sin Llorar, que es una canción como cuando yo grabe El Fajón, El Feo, a mi estilo. ¡Gracias!